Señor su prefecto, señores regidores que me acompañan, señora consejera que también me acompaña de la provincia de San Martín, distrito de San Martín. Y bueno, esta fiesta es de ustedes. Le hemos preparado y hemos sacado juntos de lo que ustedes aportan para que ustedes mismos disfruten estas fiestas. El día 15 es un día especial. Cada cabezón va a dar de comer a la población respectiva porque el consejo está dando 100 kilos de carne y con el compromiso que también ellos pongan de su parte 100 kilos más. O sea, va a haber comida para todos. Va a haber ubachado, va a haber masato, y la supi, hasta ventillo va a haber. Lo único que tenemos como autoridad local es realzar estas fiestas y hacer que ustedes se transporten a la historia atrás porque estas costumbres no las podemos perder, señores. La fiesta es de ustedes. ¡Festéjenlo! Gracias y hasta mañana. ¡Festéjenlo! ¡Suscríbete! 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 Mira la pandilla se ha pegado nefamente para que no canse ¡Claro! ¡Claro! ¡No te hiciste en contacto! Ahora sí, vamos, es la primera apuesta. Dale una más, lo que mueva es un producto. Oye, Remigio, dale uno ese. ¿Ya se ven un cupión? Un cupión ya. Música ¡Aquí está la curva! ¡Aquí está la curva! ¡Gracias! 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 Con lo cual nosotros nos metimos muy agradecidos por su participación a todos ustedes. ¡Un fuerte aplauso para cada uno de ustedes por darse su tiempo y por el lugar a lo máximo! ¡Gracias a las cabezonías que esto es realidad poder sentir nuestra tradición, nuestra cultura y por qué también decir nuestra tradición religiosa. Para invitarlos y convenerlos a ustedes a participar y a conllevar lo que es la fiesta patronal de la Virgen de los Remedios, de las tres carasonidas que tenemos, tanto como la coleccionera de la Curva, la coleccionera de las Lobas y la coleccionera de Lobo. Participar a la patrona Virgen de los Remedios en nuestro asentamiento San Juan. Hay que darle a nuestro asentamiento San Juan, bienvenida para todos los amigos y un saludo para todos los trabajadores que están presentes ante ustedes y les invitamos a que se pasen a Giron San Martín 109. Tenemos un buen sonido, un buen animador acá, loquito Joaquín, y todos les conocen y a vacilarse hasta las últimas horas en el San Juan 109. Bueno, gracias de verdad a nuestra Virgen de María de los Remedios. En honor a ella, nosotros estamos reunidos acá, celebrando estas fiestas patronales de estos distritos, que es un distrito pujante de nuestra base de Chicayo. Madriga, agradecerles a ustedes por la participación, que verdaderamente sin ustedes también no seríamos nada. Ustedes están dando el calor de todas las fiestas patronales aquí en nuestro distrito. ¡Vamos, privadados! ¡Esto es un albato! ¡Símbolo de inicio de fiesta! ¡Gracias a la municipalidad! ¡Distrito de la banda de Chicayo! ¡Vamos, privadados! ¡Vamos, privadados! ¡Vamos, privadados! ¡Esto es la segunda! ¡La segunda vuelta! ¡La segunda vuelta! ¡Vamos, primo! ¡Esto es que es el número 5! ¡5! ¡5! ¡Estamos con las 6! ¡Vamos, inflación! ahí está el gato más tarde te van a dar le das a la blanquita sobre el gato a la puerta total blanquita seguimos seguimos oye esta reina mira mi bendita artritis estas benditas atacan a puros viejos vamos preciosas de una vez vamos vamos no les veo hay que mover ese producto si no no va a tener salida no vamos a la séptima vuelta estamos en el albazo en el albazo de la fiesta patronal la fiesta de todos los rebeldes aquí es la banda de Chicago ven y goza desde el día de hoy 6 hasta el día 19 gran fiesta por todos lados ven y goza al máximo eso te lo dice el doma ukechichi